¿Qué pasa compitrunos, compitrunas? Bienvenidos a Pokémon Let's Go Extreme Shinylock. Madre mía, qué título más largo. Bienvenidos chicos al capítulo número 3 de esta increíble serie. Y un capítulo chicos que necesita todo el apoyo del mundo. Ya me habéis apoyado muchísimo en los dos capítulos anteriores, pero este es de especial y de vital importancia porque es capítulo de gimnasio. Me pongo los cascos chicos y os voy a enseñar el equipo Pokémon. El he peleado porque como hoy toca gimnasio, pues he subido los niveles. Y mirad, Albi nivel 11, Tomi nivel 11, Susana y Fredo nivel 5 o 6. Ya sabéis que son 5 niveles por debajo, así que están ahí, ahí. Albi ha aprendido canto, que no está mal, pero está mal, está mal. O sea, bueno, el 55% de precisión es basurilla realmente. O sea, es complicado, es jugársela. Y Tomi, que Tomi, madre mía, Tomi, demolición, pantalla de humo, ataques físicos por doquier. O sea, es que este tío, este tío no puede ir a peor. O sea, es que a peor es imposible. No puede aprender un ataque peor directamente. Y luego tenemos Bolton, que sigue igual. Y Fredo, que también, pues de puta madre, aprende a mago. Claro que sí, a mago. Un superpoderoso ataque. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, chicos. Chicos, no lo veo nada claro. No, no estoy preparado. No estoy preparado para el día de hoy. No, no lo estoy. No lo estoy. Toca combate y no estoy preparado. Ay, tú, un entrenador que se precie y no puede negarse a un combate. Tranquilo, que no me niego. Necesito levelear. O sea, directamente. Necesito levelear. Ya está. Se vienen tensiones hoy, ¿vale? Se vienen tensiones. Se viene de todo. Posibles muertes. Yo lo dejo ahí ya, por si acaso. Porque no vaya a ser que luego... Pues yo qué sé, lo típico. Que vienen los lloros, vienen los lloros. A ver, Kingler, amigo mío. Kingler, Kingler, Kingler. Vamos con Albi. Necesitamos que Albi sea la estrella del equipo. Al fin y al cabo, el que mejor ataques tiene es evolución. Es la base de nuestro equipo de momento, ¿vale? Chicos, me tenéis que permitir que use Albi más que al resto. Hipercolbillo a muerte, chupavidas a muerte y lo que sea. No le afecta, tío. Es tipo fantasma. Metrónomo, verás. Verás tú. Kingler tipo fantasma. Verás. Tornado, bueno. Bueno, vale. Tornado te lo compro. Tornado te lo compro. Vamos con chupavidas. Movidas, Kingler. Más de la mitad, por lo menos. Está a nivel 3. Está a nivel 3. Poco eficaz. Claro, es tipo fantasma. Así que es lógico que le quite poco. Pero demasiado poco, ¿no? Ha sido esto. Remolino. A ver quién sale ahora. Sorpréndeme. Surprise, motherfucker. Vale. Vale. Señor Tommy. Vamos con lengüedazo. Es tipo fantasma. Podría ser muy eficaz. ¿Qué? ¿No le afecta? ¿Por qué no le afecta? ¿Es tipo normal? ¿Normal fantasma? No entiendo nada. Vale, Fredo. Fredo. Fredo, hermano. Has salido en el momento justo. Vamos con pistola de agua. A ver cuánto le podemos hacer a este Kingler. Pistolita de agua. Y bueno, bueno, bueno. Remolino. Se ha atascado. Este Kingler se ha quedado atascado. Quiere ver mi equipo. Este Kingler quiere ver mi equipo. Vale. Vale, espérate. Que es tipo normal. Es normal fantasma, ¿no? No entiendo nada. O sea, explícame. Si alguien me lo puede explicar. Claro, es que con este no le puedo hacer nada, tío. Acojonante. Este juego nunca dejará de sorprenderme. Vamos con Fredo otra vez. Que no haga remolino, por Dios. Que no haga remolino. Este Kingler pesado. Minuto 3 de vídeo y ya estamos con problemas en el primer combate. Pero si no he llegado ni al gimnasio. Cabezazo. Verás. Se sube la defensa, ¿no? Sí, la defensa. Vale. ¿Creéis que...? Beso amoroso. ¿Le dormimos? Beso amoroso. Vale. Perfecto. Así evitamos comernos ese cabezazo. Que no las tenía yo todas conmigo. Vale. Que Abra tiene muy poca defensa. Seamos realistas. Vamos a hacer pistola de agua. El beso amoroso es... Es clave, tío. De hecho, para el gimnasio poco se habla de esto, ¿eh? Poco se habla del beso amoroso. El beso mítico, beso amoroso y cambiar. Cremita de la buena. Vale. Fredo sube nivel 7. Estupendo. Estupendo, 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 estupendo. Podrías aprender algún ataque, pero bueno. Cuando está mal. Te lo compro. El beso te lo compro. Tommy quiere aprender presa. Tommy quiere aprender presa. O sea... ¿No había un ataque peor? No. Sí lo había. Sí lo había. Bueno. Salpicadura, claro. Eso ya sería el descojone. Quitamos destructor, venga. Presa. Presa. Es acojonante. Tommy, Tommy, a este paso no te quiero. A este paso no te quiero. O sea, has venido para tocarme a mí lo que viene siendo la huevera, ¿no? Es increíble. Me das 3 Pokéballs. Gracias. Muchas gracias. Vamos a quitar a Tommy del equipo porque ya está a nivel 7 y ya no lo podemos usar. Así que... Perdón, a Tommy, a Fredo. A ver, espérate. Caja Pokémon. Fredo, hermano, te vas al PC hasta que lleguemos al gimnasio. ¿Vale? Hasta que lleguemos al líder de gimnasio que entonces ya te podré usar. Así que le guardamos. No vaya a ser que se nos pase al 8. Y en el 8 sí que ya no podemos usarlo. A ver. Otro combate. Vale. No sé cuántos combates nos quedan. No sé si nos da tiempo a llegar al líder de gimnasio. Espero que sí. O sea, ya llevamos poquito tiempo del capítulo todavía. A priori queda el Bosque Verde. Y ya es gimnasio porque no hay ningún evento en Ciudad Plateada. Así que... Perfecto. Modelo cesado. Madre mía. Modelo. 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 Pero... Hija mía, ¿qué haces en bikini en mitad del bosque? ¿Se te ha perdido algo o qué? ¿O me quieres decir algo? No. Yo creo que... Yo creo que... Ponita Shiny, chicos. Ponita Shiny. ¿Qué nivel? Nivel 4. Oh, nivel 4. Nivel 4, hermanos. Ponita. ¿Tipo fantasma también? ¿Esto qué es, tío? ¿Qué es el día de los fantasmas o qué? Vale. Ponita tipo fantasma. ¿Kingler fantasma normal? Es que eso no lo llega a entender. Si alguien lo entiende, que lo ponga en los comentarios porque yo no lo llega a entender. Chupa vidas. Es tipo fantasma, así que no le va a quitar mucho. En efecto, la mitad de la vida. Pero bueno. Dejémoslo pasar. Necesitamos que Albi suba el nivel. Así que vamos a seguir con Albi hasta la arcada. Hasta el vómito. Hasta que la huevera le hinche. Le hinche. Vamos. Que sea eso un buen paquete contigo. Ahí está. Chupa vidas. No lo mata, tío. Ponita de jamia. Es que me estás dando la turra, tío. Es que no mato ni a un poli de nivel 4. ¿Cómo quiero matar al líder del gimnasio? Yo creo que igual hoy. Igual hoy deberíamos irnos a la cama. Y dejar de jugar Pokémon. Porque debe ser que hoy no es el día. Hoy no parece el día. Ay, compañeros. Compañeros de la metalurgia. Compañeros del metal. Hoy puede ser un día catastrófico. Lo estoy viendo venir. Tres Pokéballs. Me están dando Pokéballs que me vienen de puta madre. Porque después de haberle beleado. He gastado muchas. Porque estuve capturando ahí Dragoners a saco paco. Y claro, los Dragoners no son fáciles de capturar. A ver, esperad. ¿Me dejáis pasar? Gracias. Gracias, compañeros. A ver, queda poco, ¿no? ¿Cuánto queda, tío? A ver, Hitmonlee. 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 Vale, otro combate. Vale, ya está el final ahí. Vale. Joder. Joder. ¿Quieres dejar de decir vale? Vale. Vale. Último combate del bosque verde. Vamos a ello, chicos. Señor Instructor Sammy. Le queda un Pokémon. Alakazam. Cuidado, ¿eh? Cuidado que esto... Que esto ya es más serio. Alakazam. Tipo siniestro eléctrico. ¿Vale? Que tenemos a Abra y sabemos de qué tipo es. Chupa vidas. Debería matarlo. ¿Debería matarlo? ¿Puede ser? Sí, ¿no? Vale. Vale. Bien. Esto de a saberse los tipos ayuda bastante, ¿eh? Ayuda bastante. No lo voy a negar. Oh my god. Oh my niggies. Subes de nivel, Albi, ¿no? Dime que sí. Dime que sí. Es una broma. Es una broma. ¿Se ha quedado un pixel? Vale. Susana aprendió hidrobomba. Bueno, 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 bueno. Bueno, Susana. Susana. Bien, bien. Ese Voltor. Por fin un ataque tipo especial. Ya lo podía haber aprendido... Eh... Eh... ¿Cómo se llama? Tommy. Que es tipo agua. Y atacante especial, pero no. Se ve que no. No era el día. Ay, Dios mío. Hitmoli. Hitmoli. No me toquen los huevos. ¿Eh? No. Déjalo. Déjalo estar. Déjalo estar. Tranquilo. Vamos. Vamos a la ciudad. A la ciudad plateada. Increíble esto. Es increíble. Se ha quedado un pixel nuestro Albi. Vaya tela. Vale, esto no es ruta nueva, ¿no? Creo que no. Ruta 2. ¡Oh, Timmy. ¡Oh, Timmy! Nuestro pequeño Timmy. Mira, Lesslie está aquí. Hola, Timmy. Timmy, has venido. Has venido. Pero no, no te quiero, Timmy. No te puedo capturar. Así que es ruta 2. No es ruta nueva. Vamos a curar. Me ha dado microinfarto. Microinfarto. No hay combate, ¿no? En esta ciudad de un gimnasio... Vale. Ojito con él porque es increíblemente fuerte. Ya lo sé. Ya lo sé. Cállate. Cállate. Ya lo sé. Ya lo sé. Déjame en paz. Aunque sí es duro de pelear más a tu favor. No. No. Cállate. Cierra la boca. La boquita. La boquita. Cállate. Voy a darte esto como muestra de apoyo. ¿Qué me das? ¡Oh! ¡Pociones! ¡Pociones! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Pociones bien! ¡Pociones bien! ¡Claro! Pues ríete. Pero puede que nos acabe de salvar. Puede que nos acabe de salvar el combate. O sea, el gimnasio. Puede ser. Vamos a curar, chicos. Que estamos ahí con la vida pichipichasca. ¿Pichipichasca? ¿Cuánto te llevamos de vídeo? 10 minutos. Bueno. 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 ¿Nos dará tiempo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Tenemos que... Recordadme. Recordadme, por favor. Sacar a Abra. A Fredo antes del gimnasio. Desde el combate final, quiero decir. Y a ver si Albi sube de nivel. Que, bueno. Quedan los subdidos del líder. Así que debería subirle. Queda un puto pixel. Un fucking pixel. Al menos que está a nivel 12. Los Pokémon de... Del líder están a nivel 12 el máximo. Así que eso... Al menos eso me tranquiliza. Pero... Pero yo... Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé. Chicos. Gimnasio. Gimnasio de Ciudad Plateada. Vamos a ello. Qué bonito. Qué bonito. Oh, mira ese Raidon. Mira ese Raidon en la estatua. Hola. ¿Has venido a retar al líder de gimnasio? ¿Verdad que sí? Yo no soy entrenador, pero tengo un ojo infalible para dictar si un aspirante es digno de afrontar el reto. Y yo lo soy. Claro que sí. Aquí en el gimnasio de Ciudad Plateada solo se permite entrar a entrenadores... Ah, es verdad. Lo del tipo agua y planta. Vale, sí, sí. Tenemos, tenemos, tenemos. Tenemos un tipo agua que es Tommy. El poderoso Tommy con ataques físicos. Aunque sea especial, pero da igual. Muy bien. Vamos al gimnasio, chicos. Vamos a ello. Primer combate del gimnasio de Ciudad Plateada. Vamos a ello, chicos. Necesito ayuda, ¿eh? Necesito concentración. Necesito que levantéis las manos. Madre mía. Madre mía. Puede que esto sea la muerte. Que no sea el fin del bloque, ¿eh? Sería muy humillante. Un Pokémon. Drowsy. Bueno. Drowsy es pre-evolución. Lo cual se agradece. Y solo un Pokémon. Así que, a priori, fácil. Fácil. Es Shiny, por cierto. Vamos a ver. Vamos con... Hipercolmillo. No sea tipo fantasma. No, vale. Gracias. Gracias. Hipercolmillo golpea más de la mitad. Nivel 8, por cierto. Me acabo de fijar. Los súbditos ya tienen los Pokémon por encima de mis no shinies. Gracias. Esto, esto ya indica las curvas que se vienen, ¿vale? Hipercolmillo. Drowsy a todas por culo. Y... Y Albi subirá de nivel, supongo, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. ¡Uh! Gracias. Gracias, Albi. Nivel 12. Estupendo. ¡Oh! ¡Terremoto! ¡Fucking! ¡Terremoto! ¡Oh, oh! ¡Claro que sí! ¡Dios! ¡Es Dios! ¡Nuestro Starter! ¡Terremoto! ¡Es perfecto! Para el líder. ¡Perfecto! ¡Madre mía! Nos acaba de... A lo mejor es que puede que nos acabe de salvar. Puede que... La te va a tomar por culo. Puede que nos acabe de salvar... El... Puto... Loque. ¡Terremoto! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh! ¡Sí, hermanos! ¡Oh sí! Terremoto. 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 Y terremoto. ¡Joder, qué clave! ¡Joder, qué clave! No teníamos ataques. No teníamos... Me lo dijisteis que no teníamos ataques buenos. Y aquí está Albi con todos sus huevos a salvarnos. ¡Claro que sí! ¡Alto ahí en clave que todavía estás a 10.000 años de lutar... De retar a Brock. ¡No! ¡No! Tengo terremoto y lo voy a demostrar. ¡Joder, chavales! ¡Joder! ¡Qué bien! ¡Qué momento! ¡Qué momentazo para venir! Ahora estoy confiante. Ahora estoy más confiante. Ahora sí. ¡Uf! Neidoki. Cuidado. Cuidado, Neidoki. Cuidado, ¿eh? ¿Nivel? ¿Nivel 8? ¿También? ¿Puede ser? A ver. Sí, nivel 8. Vale. Vale. ¡Uf! Vale. Terremoto. Terremoto. Vamos a verlo. Vamos a probar el poderoso terremoto. ¡Somos más rápidos! ¡Mi golpe! ¡Madre mía! Fuerza lunar. Cuidado. Fuerza lunar. Vale. ¡Ojo! 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 Si he dicho cuidado, es por algo. Terremoto. Somos más rápidos. No lo fallamos. Y Neidoki, debilitado. ¡Dios, chavales! Dios, el terremoto. La salvación. La salvación. La puta salvación. Vale. Vamos a curar. Porque ese fuerza lunar... Ese fuerza lunar... Nos ha jodido. He visto que me ha quitado demasiada vida. Demasiada. Minuto 14 de vídeo. Vale, 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 vale. Chavales. Concentración. Tenemos que meter a... Por cierto, tenemos que meter a Fredo, ¿vale? Para el combate contra Brock. A ver. Estrategia. Estrategia. Tenemos beso amoroso. Tenemos canto. Tenemos terremoto. Tenemos ataques, ¿vale? Podemos jugar. Podemos... Podemos darle caña, ¿vale? Vamos a curarnos lo primero. Y vamos a... Vamos a empezar con el beso amoroso, ¿vale? A mí el beso amoroso me gusta. Abra es un Pokémon rápido. O sea, es un Pokémon débil. Porque tiene un poco de defensa física. Pero es un Pokémon rápido, ¿vale? No, no quiero curar otra vez. Gracias, enfermera Joy. Espero. ¿Esperamos volver a verte? No, esperamos que no me vuelvas a ver, ¿vale? Porque eso quiere decir que las cosas van... Van... Pues como tienen que ir. Van sin necesidad de curar. ¿Para qué vamos a curar? ¿Para qué nos vamos a complicar? Si no hay que complicarse. ¿Verdad, Brock? ¿Verdad, Brock, hermano? Confírmamelo, compañero. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Si es que esto es... Yo no estoy hecho para estas tensiones. No estoy hecho. A ver. Vamos a ver, chicos. A ver. Concentración. Lo primero va a ser meter a Abra. A ver, no. Caja. ¿Qué? Caja de Pokémon. Por favor. Caja de Pokémon. Abra. Añadir al equipo. Ahí está. Vale. Y ahora... Pokémon. ¿Dónde está el Pokémon? Espérate. Aquí. Pokémon. Abra. El primero. Yo creo que el beso amoroso... Sacar... No, no. No quería eso. No quería eso. Quería ponerle el primero, joder. A ver. Mover. Abra. Perfecto. El beso amoroso nos puede hacer... Primero, hacernos una idea de contra qué nos vamos a enfrentar. Y segundo, dormir. O sea, dormir que es la puta clave. Je. Así que has logrado llegar hasta aquí. Soy Brock, líder de gimnasio de Ciudad Plateada. Mi voluntad y determinación son tan firmes como una montaña. Y me gusta que eso se refleje en mi equipo. Por eso todos mis Pokémon son de tipo roca. No. Mentiras. Mentira. Mentira. Ahora, ¿sí quieres desafiarme? Se nota que te impulsa aún el orgullo típico de los entrenadores Pokémon. Muy bien. Demuéstrame lo que vales. Compañeros. Compitúrenos. Primer gimnasio de esta serie. Primer gimnasio. Primer combate contra un líder. Levantan las manos. Apoyadme. Ayudadme en este combate. Leader Block te desafía. ¿Cuatro Pokémon? ¿Cuatro Pokémon Tito? Tito. 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 Bueno, Tito. Vale, Tito. Tito. ¿Nivel? Nivel 12. Lo sabía. Lo sabía tú. Pues amoroso. ¿Son más rápidos? ¡Son más rápidos! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale. Vamos con alguien. Estrategia, chicos. Estrategia. Hay que cambiar. ¿Qué pasa aquí? Vale. Cambiamos. ¿Entra Aldi? Sí, ¿no? Próximamente. O es muy pronto. Igual es pronto, ¿eh? No. Da igual. Da igual. Da igual. Vamos con Aldi. Con dos cojones. Ahora debería estar dormido, ¿no? Si no me equivoco. Debería dormirse. Sal. Sal. Fuerza bruta. Fuerza bruta. ¡Fuerza bruta! Vale. Soy tipo psíquico. Soy tipo psíquico. Lo aguanto bien. Lo aguanto bien. Y se baja el ataque. Y la defensa. Se baja el ataque y la defensa. Claro que sí. Pues terremoto. Terremoto. Muerte. Terremoto. Es volador. Es volador. Juego sucio. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Juego sucio. ¿Más casualidades no pueden ser? O sea, es tipo volador y utiliza un ataque que usa mi ataque porque se ha bajado su ataque. O sea, yo es que alucino. Este juego no puede dejar de sorprenderme, tío. Hipercolmillo. Debería morir. Hipercolmillo. No lo falla. Ahí está. Hipercolmillo. Uh, más de la mitad. Perfecto. Juego sucio. Me va a quitar. Cuidado. Uf, qué leches me pega este Dito, tío. Chupavidas. Debería morir. ¿No? Chupavidas. Además, recuperamos. Ahí está. Se chupavidas. Dito muerto. Y recuperamos vida. Perfecto. No es muy difícil de tener que este tipo volador. Uf. Pues no lo había pensado, macho. No lo había pensado. Vale. Primer Pokémon debilitado. Y Fredo sube nivel 8. Fuck. Fuck. No lo podemos usar más. Susana sube nivel 7, que está bien. Pero Fredo sube al 8. Uf. Vale. Poliwag. 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 Vamos con Tommy. Vamos con Tommy. Es que estamos en poca vida. Y quiero calibrar primero. Quiero ir con un Pokémon siempre con vida. O tope o casi tope contra un Pokémon nuevo. Porque no me la quiero jugar. No quiero sorpresas. Y se puede venir cualquier sorpresa. No queremos. Vale. Poliwag. ¿Pantalla de humo? ¿Para que falle? Rayo confuso. Oh. Ay, ay. No te confundas. No te confundas, Magnemite. No te confundas, Tommy. No te confundas, Tommy. No se confunde. Pantalla de humo. Bien. Bien. Ojo a ese rayo confuso, eh. No es tontería, eh. Vale. Vamos con lengüetazo. Vale, lengüetazo. Rayo hielo. Rayo hielo. Ojo. Poco eficaz, ¿no? Soy agua. Soy agua. Soy agua. Poco eficaz. Bien. Bien. Ya no está confuso. Lengüetazo. Paralízalo. Paralízalo. Oh. Oh. Papa. 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 Paralisis. Y batalla de humo. O sea, tiene que fallarlo todo. Vale. Vamos con demolición. A ver. Rayo confuso. Lo falla. Lo falla. Claro que sí. Demolición. Le quita. No es muy eficaz. ¿Qué tipo es? Volador también. El lucha. Es poco eficaz contra el volador. Está paralizado. Grande. Grande Tommy. Que se demuestre que no está solo Albi en este combate. No está solo. Claro que no. Lengüetazo. Le queda muy poco. Está paralizado. Otro lengüetazo. Y este Poliwag. Debilitado. Dos. Llevamos dos Pokémon ya, chicos. Vamos. Vale. Le quedan dos, eh. Cuidado que no se nos ha acabado. Cuidado que esto nos ha acabado. 59 puntos de experiencia. Bien. Vale. Krabi. Krabi. Seguimos. Me da más confianza. Ahora mismo. Tommy. Y Albi por la vida. Básicamente. Batalla de Mutual. Vamos a hacer la misma estrategia. La misma estrategia. Maquinación. Uf. Cuidado, eh. Cuidado esto. Se sube el ataque especial. Mucho, además. Mucho. Uf. Miedo me da esto. Vale. Pantalla de Humo. Ahí está. Recordamos... Ah, espérate. Recordamos que era tipo fantasma normal. No tengo nada para golpearle. Uf. Vale. Pantalla de Humo otra vez. Vamos a ver qué tiene. ¡Fisura! Madre mía. Me ha dado un microinfarto. Ostras. Cuidado, fisura, eh. Bueno, le he bajado la precisión. No puede aceptar fisura. O sea, es que como aciente fisura ya... Es que... Yo que sé. Me ha pegado un tiro. Vamos con Susana. Con Susana sí que tengo para golpearle. Chupa vida, hidrobomba y danza. De tío. Ojo, eh. Se viene. Vamos con Susana. Venga. Susana se va a sacar los huevos en este bloque. Ya verás. En este combate. Golpe cabeza. ¡Lo evita! ¡Lo falla! Golpe cabeza. Cuidado, eh. Eh... Danza el eté. Somos más rápidos. ¿Vale? Somos más rápidos incluso con Voltor. Que está a bastantes niveles por debajo. ¿Qué minuto va? 22 ya. Madre mía. Pero como pasa el tiempo. Golpe cabeza. Golpea. Vale. Cuidado. Cuidado, Susana. 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 ¡Guau! Me ha quitado. Mazo. Chupa vidas. Vamos a recuperar. Chupa vidas. Es fantasma. No lo voy a quitarle mucho, eh. Uf. Espérate que igual me mata, eh. Ojo. No hagas golpe cabeza. No hagas golpe cabeza. No hagas golpe cabeza. ¡Lo falla! ¿Hidrobomba? Me he subido al área especial, eh. Hidrobomba. Vamos allá. Vamos allá. Vamos, Krabi. Vamos, Krabi. Vamos. Sí. Le quita mucho. Le quita mucho. Golpe cabeza. No lo falla. No lo falla. Bueno. Era... Era... Era asumible, chicos. Era asumible. Pues Albi. Solo nos queda Albi, eh. Cuidado. Cuidado. Voy a hacer terremoto. Voy a hacer terremoto. Terremoto contra Krabi. Vamos allá. Terremoto. ¿Somos más rápidos? ¿Somos más rápidos? Krabi debería morir. Debería morir. ¿Vamos? No, no muere. No muere. No muere. No muere. No muere con tu cabeza. ¡Lo falla! ¡Lo falla! Terremoto otra vez. Y Krabi muerto. Krabi muerto. Sí. Le queda uno. Le queda uno. Le queda uno. Susana, lo siento. Susana. Nuestro volto me ha muerto, tío. Pero era normal. O sea, es que necesitamos apoyo, chicos. Necesitamos apoyo. Vale. Vale. ¿Qué queda? ¡Chansi! ¡Uf! ¿Quieres cambiar de Pokémon? Eh... Sí. Vamos a hacer la de pantalla humo otra vez, eh. Minuto 24. Me da igual. Voy a ir tranquilo, chicos. No... Chicos, no puedo... No puedo jugármela. Madre mía. Vamos a pasarnos este gimnasio. ¿Puede ser? Es que... Es que... Es que estoy flipando. ¡Chansi! 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 No es Mewtwo. Eh... Pantalla de humo. Clavo cañón. Clavo cañón. Vale. Uno. Dos. Golpe crítico. Tócate los huevos. Tres. Tres golpes. Bien, bien, bien. Agua asequible. Pantalla de humo. Estaría muy bien paralizarle también, eh. Voy a hacer otra pantalla de humo. La pantalla de humo nos ha salvado, mazo, eh. ¿Qué ha hecho? ¿Ha hecho mofa? Hijo de puta. Ahí sí que me ha pillado, eh. Pues... Lenguetazo. Si fuera un chansi de verdad... Espora. Chansi con espora, chicos. Chansi con espora. Y clavo cañón. Bueno. Clavo cañón. Si no tiene nada más. Tiene espora. Clavo cañón. Me ha hecho algo más. Doble ofetón. Que lo falla. Y ha hecho algo más. Espora. Y mofa. Y mofa, es verdad. Ya está. Vale, 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 vale. Son ataques asequibles. Son ataques asequibles. Mofa. Vale, no importa. Perfecto. Perfecto. Vamos. Se ha despertado. Lenguetazo. Paralízalo. Paralízalo. Es muy eficaz. Es tipo fantasma. Se paraliza. Vamos. Vamos. Lenguetazo otra vez. Ahora somos más rápidos. Somos más rápidos. Ahí está. Dos golpes más. Está paralizado. Está paralizado, chavales. Chavales. La estrategia ha funcionado. Y Albi no ha sido necesario. Sí. Sí. El terremoto. Bueno, sí que ha sido necesario. Obviamente ha sido bastante necesario. Pero. Pero bien, chicos. Bien. 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 Minuto 26 de vídeo. Oh my god. Oh my god. Lo que ha durado este vídeo. Lo siento, chicos. Lo siento, pero tenía que tomármelo con calma, ¿vale? Tenía que tomármelo con calma. Lenguetazo. Lenguetazo. Y conseguimos la primera medalla. Sí. Vale. Vale. Tommy sube al 13. ¿Y Albi a lo mejor también? ¿Puede ser? Chansi ha dado mucha experiencia. Pero mucha experiencia. Fredo al 9. Madre mía, Fredo. No te voy a poder usar hasta dentro de 10. Oh, tóxico. ¿Ves amoroso tóxico? ¿Este Pokémon? ¿Este Pokémon es de los stats? Te he subestimado, por lo visto. Sí, me has subestimado. Susana, hermana, has caído. Pero por un bien común. Claro que sí. Como prueba de tu victoria. Bueno, espera. Aquí lo dejamos, chicos. Que se nos hace tardísimo. Nos vemos en el próximo episodio, chicos. Muchas gracias por el apoyo. Dejad un super like de compitruno. Como digo, siempre apretad ese botón como si no hubiera mañana. Y nos vemos en el próximo capítulo, chicos. Chao. Chao. Chao.